Bueno, gente, les contaba, esta mañana íbamos en busca de una mujer que en su departamento pretende llegar a la presidencia. ¿De qué estamos hablando? Bueno, les cuento que tengo del otro lado de la línea alguien que está allí en su casa, muy cerquita del liceo, en la capital de Salto. Hablo de Ingrid Urrós. Ingrid, buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias, muchas gracias, un gusto de estar contigo en la audiencia nuevamente. Pero tú sabes que Salto, en ese sentido, es pionero, porque nosotros ya llevamos dos periodos donde han sido presidentas del Frente Amplio Mujeres y no nos ha ido tan mal. Bueno, entonces, mirá, hagamos lo siguiente, titulares, contá, de estas dos mujeres que ya fueron presidentas y presentate, porque hay gente que te conoce, hay gente que no, ¿cómo te presentas y por qué crees que es buena cosa que acompañen rumbo a la presidencia? ¿Te parece? ¿Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no. Bueno, yo me llamo Ingrid Urrós, soy docente, docente de inglés y de ECA, tengo una familia con dos nietos, dos hijos, un compañero, y tengo muchos años, muchos años, desde que tenía 16 años, militando. Soy expresa política e integro y actualmente integro la intersocial como el Frente Amplio, tengo una amplia, digamos, trayectoria o recorrido dentro de la fuerza política, integrando comités de bases desde el año 70, comités de bases e integro lugares, el plenario departamental, el plenario nacional. También soy integrante de Crisol como expresa política y formo parte de la red de apoyo, del grupo de apoyo a madres y familiares detenidos desaparecidos, el grupo de apoyo de Salto. Y como grupo político estoy integrada a la 567 BBB. No sé si con eso te alcanza o querés otra cosa más. No, a mí me alcanza y me sobra. La idea es que te presentara para que alcanzara y sobrara, porque a veces jugamos con sobreentendidos. Estoy pensando en gente en Salto que pueda votarte, pero estoy pensando en gente que te está escuchando en Canadá, y que diga, ¿quién es que está hablando? ¿Quién es esta otra profesora en esta mañana con tantos profesores aquí en la rueda? ¿Y por qué una mujer por tercera vez pretende presidir el Frente Amplio en Salto? Bueno, pretendo porque va más allá de mi condición de mujer heterosexual, de este cuerpo en que nací, sino que considero que estoy capacitada, que tengo el suficiente conocimiento de la fuerza política, sé lo que necesito en este momento, que es surgir, juntar, acordar que tenemos que mirar hacia el futuro, que nuestro objetivo es derribar, ganar la batalla contra los 135 artículos de la LUC, y después nuestro objetivo es el 2024, que para eso necesitamos un frente amplio, abierto, que no asuste a la gente, que la sepa contener, que mejoremos nuestras relaciones personales, que antepongamos lo político a lo personal, bueno, en fin, por un montón de cosas, creo que yo soy la persona indicada para esta etapa del Frente Amplio. En un salto muy especial, muy particular, se abre en la frontera, ¿cómo está salto en esa conjunción? Bueno, por ahora estamos en este ayer, por ejemplo, hubo un solo caso, y veníamos varios días sin ningún caso, pero bueno, esto es, no sé, esto es como una bomba de tiempo, y estamos como, o sea, nosotros no hacemos conciencia, pienso yo, de que esto sigue estando, de que debemos de seguirnos cuidando, entonces vamos a ver qué nos va a pasar. Espero, espero que el haber tanta gente vacunada, con la tercera dosis, sea realmente la solución para que esto no prospere, y no se extienda nuevamente. Esto tiene que ver con el coronavirus, y en lo que tiene que ver con abrir las fronteras, y que muchos salteños vayan al otro lado a comprar, ¿cómo va a repercutir esto en salto? ¿O cómo ya está pensando usted va a repercutir? Y bueno, si piensas, si pensamos que en la frontera, o sea, aquí al ladito nomás, a veinte, no sé cuántos quedan kilómetros, veinte, treinta kilómetros, las cosas cuestan, este, un porcentaje muy importante, menos de lo que hoy nos están costando las cosas acá en salto, pienso que va a repercutir muy desfavorablemente en el bolsillo de los supermercados, y va a repercutir favorablemente en el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas salteñas, que lógicamente van a ir a, entiendo que lógicamente van a ir a buscar, este, desde enasta hasta artículos de limpieza, este, comida, azúcar, aceite, en fin, todo lo que se necesite en una casa, así que, bueno, aquí estamos, este, esperando también esa otra, ese otro efecto, este, pero que, bueno, es inevitable ese otro efecto, porque con jubilaciones congeladas, sueldos, este, también congelados, con subas de combustibles, con subas de UTE, con subas de, de luz, de UTE, de agua, es inevitable que el que vive de su sueldo busque, de alguna manera, este, subsanar eso que, que estamos, que estamos viviendo, ¿no? Entonces, me parece que es inevitable. Me dirás, bueno, sí, va a ir solo la gente que tiene auto, bueno, sí, puede ser, pero también la gente que tiene auto, este, de repente se juntan cuatro o cinco, se pagan entre todos, y van y se hacen su surtido, y van y, y no quiere decir que es un, una persona pudiente que va, a, a gastar, o sea, que no necesita ir a, a gastar, porque puede pagarlo acá, pero no, también se dan esas cosas, de que gente que tiene un autito, se junta con otro, se pagan la nafta, este, y van cinco, cuatro, cinco, lo que entre el auto, hacen su surtido y vienen, y bueno, es inevitable, es inevitable que pase eso, porque, el bolsillo de la gente, la gente, este, está cada vez más disminuido, ¿verdad? y tiene menor poder de compra, y, y va a ir a buscar donde, donde pueda, este, conseguir mejores precios. La pandemia, indudablemente, tuvo como dos vertientes, una que tiene que ver con la enfermedad en sí, y otra es con la pandemia económica, también se ha extendido. Claro. En este otro tema, ¿cómo, cómo se vivencia en Salto, la pandemia económica, que indudablemente, ha golpeado a todo el país? Y bueno, en Salto hay, o sea, Salto es un lugar, de mi carácterismo, sí, con falta de fuentes de trabajo genuinas, ¿no? Nosotros vivimos, este, fundamentalmente, la gente trabajadora, tiene trabajos afrales, naranja, este, algún otro fruto, este, y bueno, eso ha repercutido, no hay trabajo, este, los trabajos que hay son en negro, son changas, este, la, la zafra de la naranja se ha cortado, este, porque han logrado, bueno, trabajar con otra, con otra variedad de naranja, la zafra de, de los arándanos, este, las empresas, las han implementado, de otra manera, me explicaba el otro día, un muchacho que trabaja en eso, entonces, antes era, la zafra del arándano se esperaba mucho, porque podías hacer hasta 1.300 pesos por día, y eso en tres meses, o en dos meses, que durara la, dos o tres meses duraba, que duraba la cosecha, y era, este, algo muy esperado por muchas familias, porque iban unos cuantos, después organizaban ese dinero que habían gastado, que habían ganado, y estaba, organizaban para todo el año, y la verdad que era una oportunidad de trabajo, este, muy, muy apreciada por las familias, pero ahora, este, me explicaba el otro día un muchacho que trabaja en esa, en esa área, que ahora han, este, puesto más gente, este, entonces, por lo tanto, es, se puede conseguir, el salario baja, porque más gente, no te, no permite que vos juntes, tanto como juntabas antes, han distribuido la gente en distintos tiempos, este, o sea, han dejado, han organizado para que no esté todo el mundo recogiendo, sino que paran, y van, esperan que madure la fruta, en fin, han hecho unos arreglos empresariales, que le sirve a la empresa, que han, este, evaluado cómo es mejor recolectar, pero que en definitiva al trabajador, este, lo han, este, le han quitado esa, esa posibilidad de tener un salario, por lo menos, apropiado por dos o tres meses, este, y bueno, y basta, este, se sienten los barrios, se sienten los merenderos, se siente, en, en, lo que te comentan a la gente, del pago de luz, de lo que le sale en la luz, el agua, no tanto, pero de lo que le cuesta la luz, en fin, se siente, por ejemplo, que ya, este, han dejado de salir en auto, ahora se usan las motos, en fin, este, se siente cómo se debe sentir ahí en Montevideo, este, cómo se siente en todo el país, esto que estamos viviendo. ¿Qué tema este de la cosecha de la naranja que tú estás planteando? Yo recuerdo de tiempos inmemoriales, el Estado asistiendo a los caputos, es decir, los dineros de todas y de todos, asistiendo a gente que estoy seguro, nunca se empobrece, y siempre estamos asistiendo a los, es eterno esto. Sí, es eterno, y es eterno que queden, que los, este, bueno, ahora no, pero ha sido eterno que los, que los trabajadores tengan que hacer piquetes para que les paguen lo que deben, y cuando les preguntás, ¿cuánto te deben? Te dicen una quincena, cuatro mil pesos. Te estoy hablando del año dieciocho, por ahí, ¿no? Entonces vos decís, cuatro mil pesos, cuatro mil pesos que están acá esperando por quince días, este, y bueno, el Estado siempre ha hecho salvataje, yo pienso que el Estado ha pensado en ese, en esa, este, porción que tiene Caputo de exportación del mercado, exportación que creo que es un 60%, el Estado ha estado, nuestros gobiernos han estado, nuestro gobierno ha tratado de salvar eso, no solo por, por lo que significa para, para nuestros trabajadores, ¿no? Pero bueno, este, en definitiva, todo lo que se ha hecho ha sido beneficiarlos a ellos, este, porque como no hay fuentes de trabajo genuinas, este, aparte, solo estas, este, se les ha, se les ha dado dinero, 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 ahora, aparentemente no, ahora se va a vender Caputo, este, y bueno, se piensa que lo va a comprar, este, algún testaferro de Caputo, pero eso creo que nunca lo vamos a saber, este, la sensación cuando uno conversa, este, generalizada, es que es un testaferro de Caputo, o, de la empresa Caputo, o de la empresa Caputo, la que va a comprar, este, la empresa. De un malla oro a otro malla oro. Claro, por supuesto, de un malla oro a otro malla oro, y cuando hablas con los compañeros que trabajan en eso, este, la incertidumbre que tienen, no, 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 no lo podés creer, no lo podés creer, este, que estemos, este, como siempre, o sea, siempre el que trabaja, el que genera la riqueza, el que, es el, el que tiene que andar cuidando los pesitos, este, cuando los tiene, ¿sí? Y cuando no los tiene, parándose frente a una puerta, y esperando que, que la solidaridad del resto de la sociedad, le solucione el día a día, ¿sí? Porque ahí es, ¿de qué? Quiere trabajar. Porque ahí en Salto también se han multiplicado, multiplicado las ollas populares, me consta porque he conversado en un par, de, de, de esos nucleamientos allí en el departamento. Sí, 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 por supuesto, se han multiplicado las ollas populares, se han multiplicado los merenderos, los merenderos, los merenderos a esta altura, los, este, ya, eh, han tenido que pensar, no solo en los chiquilines, sino en las madres que los acompañan y se quedan allí, este, con los niños, que también hay que, hay que, hay que apoyarlas, y hay que, hay que ofrecerles eso, este, se han multiplicado los merenderos, pero una cosa, una cosa para todos aquellos que dicen que la gente le, le encanta, que le des, este, la comida y no tener que trabajar. Tú sabes que las madres cuando tienen, cuando tienen changa, como dicen ellas, cuando tienen la naranja, o tienen la cebolla, o tienen, el tema este de, de los arándanos, van y avisan en el merendero, vecina, mire que ahora estoy en la changa, no voy a venir, ¿sabe? Por esto, por este tiempo, este, eh, sí, sí, lo mismo van, y dicen a la olla, mire que ahora estoy, estoy con la changa, no voy a venir, ¿sabe? Dele a otro, sí, eso pasa. Y cuando hay trabajo, este, esas, este, digamos como usinas que teníamos, que tenemos nosotros en cuatro puntos de, de la, de la ciudad, que dan, este, platos, de comida, cuando hay trabajo, sobran, los platos de comida, porque la gente, quiere trabajar, no quiere ir a una olla, quiere comer en su casa, como todos nosotros. esta mañana, le, le pregunto a Ingrid, eh, Urrós, que pretende llegar a la presidencia del Frente Amplio en Salto, ¿cómo está la campaña por el sí? ¿Cómo está esta otra base que también te tiene como protagonista? Bueno, la campaña por el sí estamos todos ahí, este, todos los días, este, con información, de cuántos, cuántas, cuántas firmas se han validado, cuántas faltan, este, estamos ahí esperando, este, pero a su vez, este, nos estamos preparando, este, estamos asistiendo a charlas por Zoom, han venido compañeros, este, especialistas, en seguridad, el otro día estuvo el senador Charles Carrera, este, eh, tenemos, este, bueno, como te digo, por Zoom, eh, formación, estamos formándonos en toda esta, en estos 135 artículos, cosa que es, eh, como medio imposible saberlos todos a cartacabal, pero lo que estamos haciendo es, este, tratando de tener una formación sólida en lo que dice la, la ley y en lo que, por qué nosotros rechazamos esos 135 artículos. Y además estamos, este, preparándonos para salir a hablar con la gente, porque, este, estamos implementando no solo charlas expositivas, sino talleres, donde podamos, este, realizar, por ejemplo, a partir de una pregunta disparadora, una conversación, una reflexión, para que cada uno, este, pueda elaborar su propio conocimiento, porque es de esa manera, cuando uno está convencido, que más puede defender lo que, lo que quiere defender. y además estamos también tratando de realizar talleres con compañeros y compañeras psicólogos o psicólogas sociales, para poder, para poder, para poder, este, que nos den herramientas para cómo nosotros nos acercamos a la gente y no generamos rechazo y somos capaces de que nos escuchen y nos entiendan. Así que estamos, todo en una etapa muy fermental, muy fermental, esperando, este, cuando, el 20, cuando van a salir, este, sabemos que va, en marzo va a ser, este, y bueno, estamos esperando que llegue el momento que nos digan, están las firmas, mientras tanto, trabajamos para, prepararnos para que no solo estén las firmas, sino que estén los, los votos para, para derogar estos 135 artículos. En torno a esos votos, en torno al, te pregunto, en los muros, ¿está este tema? En los medios de salto, en la prensa, en la radio, en la, ¿está este tema? Mirá, está este tema, sobre todo, del lado de la oposición, este, pero nosotros todavía, muy poco, muy poco, te digo, pienso que, el tema de que todavía no esté, este, no estén esos votos, el tema también, cuando yo hablo con los compañeros y las compañeras, el tema también, me dicen, eh, los compañeros y las compañeras, que está el tema de, eh, tenemos el tema de las elecciones internas, ayer fue, a ver si me ayudás, ayer fue el congreso del PIB, ¿verdad? Sí, 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 hoy también, claro, ¿eh? Hoy también continúa, claro, sí, sí. Bueno, hoy también continúa, claro, claro, Entonces, todo ese tema, como que, este, no, no nos frena, pero, como que nos hace, diversificar, este, nuestro trabajo, trabajo, pero, estamos todos ahí, estamos, yo estoy íntegro de la Comisión de Finanzas, referéndum, ya tenemos, este, ya es, o sea, nos reunimos, tenemos actividades programadas, este, o sea, estamos todos haciendo cosas, capaz que todavía no se ven, pero estamos haciendo, ya se van a ver. Estoy recordando, en la última movilización del PICNT, aquí en Montevideo, desde Salto, con qué orgullo me contaban, la cantidad de univos que trajeron, y la cantidad de gente que se movilizó, para entender lo que está diciendo tú, ahora del Congreso, ¿no? Sí, 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 yo me acuerdo, no fui, sinceramente, porque soy una persona muy cuidada, muy, que tengo miedo al COVID, y a pesar de estar, este, vacunada con tres, con las tres dosis, preferí, no, todo fue bárbaro, nadie vino contagiado, ni cosa que se le parezca, pero yo, personalmente, me fui de necesidad. No, estuviste bien, pero estoy recordando la cantidad de gente, que me llamó la atención, que de Salto, cuánta gente vino a la capital, ¿no? Sí, sí, cuánta gente salió, por el referéndum, este, y cuánta gente se moviliza, se movilizó, este, con el otro día, cuando mataron a esta chiquilita, ¿te acordás que encontraron a esta chiquilina, acá en Salto? Ah, sí, este, Qué terrible. Terrible, 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 sí, sí, Salto es un departamento, que se mueve mucho, y este, y está preparado para, para, este, dar de nuevo la batalla cuando, cuando sea el momento. A lo mejor, Salto tiene, tiene más de una persona como tú, que trabaja en el área gremial, en el área social, en el área departamental, en el área política, que se multiplica, más allá de los roles familiares. Claro, por supuesto, este, capaz que, estás sintiendo, lo que yo también estoy sintiendo, es que yo ya quiero estar, este, hablando con el vecino, con la vecina, ¿verdad? Claro. Ya quiero, ya quiero sentir ese contacto, ya quiero esa devolución, y ya quiero que me digan, no, pero mirá que esto, no, mírate esto, y explíqueme esto, y yo no estoy de acuerdo, y ya quiero eso, pero, este, por otro lado, digo, bueno, si no está, es porque todavía, no llegó el momento, este, yo a veces siento eso, que ya hay que estar, que ya hay que estar, pero bueno, este tiempo, lo aprovechamos para prepararnos, porque, no sé, si va, este, hacer, luego, las 800.000 firmas, no fueron fáciles, yo esperaba, sinceramente, que, como homenaje, a Tabarí, nosotros íbamos a juntar, las 800.000 firmas, no sé, 700.000 firmas, en un ratito, y después, la realidad, me fue mostrando que no, que dieron más trabajo, este, que fue, un trabajo que, que nosotros, que yo pensaba, que se iba a dar, que todo el Frente Amplio iba a salir, no fue así, este, salió el militante, y bueno, y después uno va, y ve, que salían, de a uno, de a dos, por las casas, en los negocios, este, y bueno, yo pensé, esto, me pienso que, no sé cómo va a ser, sinceramente, no tengo, no sé si vamos a llegar a, a las, a las, creo que precisamos, mil doscientas, ¿no? Tengo esperanza, en que como tenemos razón, tenemos razón, este, podamos, este, dialogar con la gente, de que, de que sí, de que es así, de que los ciento treinta y cinco artículos, vinieron para perjudicarnos, y que, no los podemos, dejar, este, dentro de, de la ley, esta, de urgente consideración, porque, realmente, de, en vivienda, en salud, en, 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 trabajo, en, en fin, vivienda, salud, trabajo, quiero hablar de, en este momento, de lo financiero, de inclusión financiera, de lavado de dinero, yo, que sé de adopción, tanta cosa, en lugar de ayudarnos, este, nos está quitando, todo lo que habíamos logrado. Y en el otro tema, en lo que tiene que ver con la interna, en lo que tiene que ver con, con esta otra situación, ¿cómo, cómo es el panorama, así en Salto, cómo se está viviendo, la interna, la elección del Frente Amplio? Y bueno, hay dos candidaturas, de dos, este, dos varones, este, de dos, de uno del Partido Socialista, otro del MPP, y, y este, y cada uno, en realidad, los tres, pensamos lo mismo, el FA, lo, lo conocemos los tres de adentro, sabemos las dificultades, sabemos la fortaleza, sabemos, estuvimos los tres en el Congreso, o dos en el Congreso, sabemos lo que pasó con la autocrítica, estrategia, y, en fin, este, tendremos planes de acción distintos, que no, no van a, que a mi entender, no cambian para nada, este, el objetivo final, este, solo que, este, yo pienso, yo pienso, por eso estoy compitiendo con ellos, porque en definitiva, es una competencia, este, yo pienso que, este, yo puedo hacer, esa síntesis, sin hacerla sectorial, ¿sí? Yo puedo hacer esa síntesis entre todos, sin irme, sin irme no, sobrevolando la parte sectorial que hasta ahora, creo que nos ha, que nos ha impedido avanzar, y, yo pienso que, yo soy la persona que ha entendido, ¿sí? Que, nosotros, gobernamos, hicimos uso, y abuso, de, la, la correlación de fuerzas, y nosotros tenemos que empezar a romper eso, porque si no, vamos a seguir perdiendo gente, vamos a seguir quedándonos como una cáscara vacía, y que, este, el, nosotros tenemos que trabajar distinto, con el poder, este, y, tenemos que dar, real participación, real participación, incidencia en las decisiones, a todas las personas, y que, que yo entiendo, digo, yo, porque no quiero, no hablo por mis compañeros, ni quiero decir que ellos también no lo entiendan, yo creo que a partir de octubre del 2019, cuando empezamos a sentir la derrota, hay un frente amplio que empezó a despertar, y ese frente amplio, si lo queremos, dentro del FA, tiene que ser aceptado de otra manera, y tenemos que hacer otra política, no la política de cúpulas y de decisiones, esa es política vieja que nos ha dejado solos, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer otra política con todos, ¿sí? En el cierre de la charla, le pregunto a Ingrid Urrós en salto, que pretende llegar a la presidencia del Frente Amplio, bueno, ¿cómo está, cómo está viendo la, la participación? ¿Cómo, cómo está viendo la participación de la gente, la participación de las bases? ¿Cómo está sintiendo, está funcionando todo ese tema? ¿Qué panorama puede compartir con nosotros? Mirá, acá estamos retomando la, ahí está, la participación, en el cierre, ¿cómo estás viendo la participación? ¿Cómo te imaginas la participación? cerrando esta charla de cara a la, a la elección. Ay, tú sabes que, eh, tenemos mucha esperanza, pero, no estoy tan segura, ¿sabes? Justamente por esto que te digo, justamente por esto que te digo, la gente, uno quiere participar de un lugar que, eh, siente que es de uno, que lo lleva en el corazón, pero que no es propio, no sé, después vemos, mirá que yo, no me, no soy, este, no quiero siempre tener la razón, yo pienso, que no va a ser la participación esperada, me parece que no, que no va a ir por ahí, pero, capaz que me equivoco, y ojalá sea, una, un nuevo nacimiento del FA, está, este 5 de diciembre, ojalá, pero, en lo que me es personal, no estoy tan segura. Para quedarnos pensando, Ingrid Urró, te mando un, un abrazo, desde la capital más austral, de nuestra América, rumbo, salto. bueno, te esperá, te esperamos acá cuando quieras, va a ser un gusto, un gusto va a ser, un fuerte abrazo, si te decides venir, dale, Ingrid Urró, una de las tres candidaturas, la única mujer, rumbo a la presidencia, del Frente Amplio, en Salto.